El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a la puesta en circulación de la colección musical Eduardo Brito, el eminente barítono dominicano. Agradecemos que aceptaran nuestra convocatoria en esta noche. La colección, que presenta las distintas etapas de la trayectoria del cantante, es el resultado de la labor de investigación, el rescate y la valorización artística de Brito, realizada por el investigador e historiador Aristides Inchausten, a quien está dedicada esta colección que presentamos el día de hoy y este acto también. Saludamos a la mesa de honor que nos y quienes nos acompañan, el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, Blanca Delgado Malagón, responsable de la realización y el diseño, la edición también de esta colección musical que nos reúne a todos hoy. Saludamos asimismo a los parientes y relacionados de Roselena Bobadilla, que fuera la esposa de Eduardo Brito y quienes nos acompañan en esta noche. Vamos a dar formal inicio a este acto protocolar con las palabras de presentación a cargo del doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Buenas noches, les doy la bienvenida a nombre del Archivo General de la Nación al lanzamiento de esta colección de la obra de Eduardo Brito que constituye, fuera de toda duda, un acontecimiento excepcional en la historia musical dominicana. No hay que abundar acerca de las virtudes de la excelencia de la obra del canto de Eduardo Brito, el cantante dominicano de todas las épocas que probablemente más sobresalió a nivel internacional. Cultivó, como se ve en esta recopilación, variados géneros y sobre todo, además de la excelsa calidad de su canto, proyectó la música dominicana a escenarios internacionales en los cuales antes no había tenido presencia alguna. Como está bien explicado en este magistral texto producido por Blanca Delgado Malagón, con desde luego el trabajo desde el inicio de recopilación y producción de Aristides en Cháutegui. Aquí se evidencia la vastedad de temáticas musicales abordadas por Brito, su presencia en escenarios de América Latina y Europa, su transformación de ser una persona sin educación musical a desarrollarse como un cantante de cualidades excepcionales. Y todo esto está recogido, toda esta trayectoria de Eduardo Brito, está recogido en el magistral estudio que acompaña estos seis discos. Estos seis discos, en buena medida, en lo fundamental, hasta donde entiendo, no he podido todavía escucharlo detenidamente, se basan principalmente en grabaciones hechas por la Víctor, primero en República Dominicana in situ y luego en Nueva York, principalmente entre los años 1928 y 1932. Además de la Víctor, Brito también grabó los discos para la Colombia, según está pormenorizadamente explicado en el estudio que acompaña a estos discos. se percibe que Brito entabló relaciones estrechas con algunos de los compositores dominicanos más sobresalientes del momento, como Julio Alberto Hernández, Pancho García, Enrique García, Bienvenido Bustamante y otros. Estos le prestaron atención, según está bien estudiado por Aristides y Blanca, en su magistral texto, a las cualidades de Brito y contribuyeron a su desarrollo como músico excepcional. Yo quisiera acentuar la importancia, no solamente de la recopilación, sino también del estudio que la acompaña. Esto contiene una cronología, no solamente un estudio, sino el seguimiento de la trayectoria de Brito con las diversas repercusiones que tuvo en la República Dominicana y en otros países, España, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y otros. Contiene las primeras elaboraciones críticas acerca de su arte, contiene materiales de aclaración bibliográfica, en fin, en conjunto, constituye un material que exhibe una vasta erudición producto de la sabiduría de Aristides y Cháustegui, que como es bien reconocido, llegó a un plano de erudición magnífica sobre la historia musical dominicana. Sin Aristides me atrevo a decir que esta recopilación no hubiera sido posible. Para el Archivo General de la Nación haber contado con su cooperación ha constituido un alto honor. Con Aristides y Blanca desarrollamos durante años líneas de colaboración. Quiero que esto se entienda, esta edición de parte del Archivo General de la Nación, como un homenaje a la persona de Aristides, un erudito, un artista consumado, que sumó las condiciones de artista y la de un intelectual historiador especializado en esta importantísima tarea de la historia musical dominicana. Doy las gracias a Blanca también por su colaboración permanente con el Archivo General de la Nación, por haber emprendido la tarea de culminar la preparación de esta preparación y lo hago con la seguridad de nuevo de la importancia que tiene este material para la recreación del pasado musical dominicana, para la historia dominicana, para el conocimiento de nuestro pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, doctor Roberto Casal. Ahora vamos a escuchar a la señora Blanca Delgado, quien nos va a hablar de forma más profunda sobre el disco que presentamos hoy, pero también las 150 páginas, el texto de 150 páginas que lo acompaña. Esta noche me ha tocado estar en un lugar que por derecho propio le hubiera correspondido a Aristides Inchaustegui, el más ferviente, admirador y propulsor de Eduardo Brito. Lamentablemente la vida no lo alcanzó para haber realizado su sueño de completar este proyecto por el que luchó tanto tiempo con un archivo general de la Nación. Durante los 37 años que compartí trabajos editoriales con él, el tema de Eduardo Brito siempre estuvo presente entre nosotros. Lo vi preparar anualmente en sus programas radiales dedicados a Eduardo Brito a través de Radio Televisión Dominicana, Radio Rai, Radio Ciudad Primada, y durante los últimos 14 años, por raíces, la radiodifusión del grupo León Jiménez. Durante todo ese tiempo, su devoción por el arte de Brito nunca disminuyó. Por el contrario, él seguía removiendo cielo y tierra tras la última grabación que aparecía allá afuera en España, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto en Nueva York, donde Aristides conservaba sus contactos con coleccionistas privados que lo mantenían informado de cualquier hallazgo sobre la discografía de su admirado artista. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que sus permanentes esfuerzos tras la discografía de este gran avarito dominicano, le permitieron reunir la más completa colección privada de discos de Eduardo Brito existente en este país, razón por la que se hizo merecedor del generoso gesto de los herederos de Eduardo Brito de convertirlo en depositario del álbum original de recortes y documentos de su carrera internacional. Igual ocurría con la amplia bibliografía sobre Eduardo Brito que formaba parte de la colección de Aristides, con la que me he visto en la necesidad de entrar en contacto para tratar de cumplir de la manera más honrosa posible esta misión que me ha encomendado la dirección del Archivo General de la Nación, enorme distinción que agradezco a su director, el querido amigo Roberto Casano. Hoy que ya el nombre de Eduardo Brito ha alcanzado la dimensión de figura artística merecedora del homenaje que le rinde esta importante institución nacional de la República Dominicana, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el personaje. ¿Qué podía traer Eduardo Brito en su destino, habiendo nacido en los primeros años del siglo XX en un remoto paraje llamado El Ranchito en Altamira, provincia de Puerto Plata? ¿Cómo pudo llegar a convertirse en un artista que sobrepasó los parámetros de su tiempo? ¿Cómo pudo alcanzar la dimensión internacional que lo llevó a desarrollar una carrera meteórica en sociedades más avanzadas que la suya, compartiendo posiciones cimeras con artistas académicos en la España de aquellos tiempos, tratándose precisamente de un individuo que nunca había recibido educación formal, o sea, un verdadero iletrado, que tampoco recibió la formación vocal necesaria para llegar al lugar donde llegó? Entonces, ¿cuál era el secreto que lo diferenciaba de los demás artistas que se encontraban en condiciones similares a las suyas? Mi respuesta sería que aquel niño campesino, hijo natural de una pareja posiblemente disfuncional, que crecía en un medio desposeído, que pudo haberlo condenado a ser un proletario más de los tantos que allí permanecieron aferrados a su terruño, había nacido con un instinto natural que lo hacía diferente a los demás. Había nacido artista. Probablemente sin que él mismo pudiera explicarse la razón, cuando su madre se lo llevó a la ciudad de Puerto Plata, donde le tocó trabajar como muchacho de mandados, aquel niño empezó a descubrir que existía otro mundo menor, y quizás por ese motivo, al arribar a la etapa de adolescente, ese impulso interior que él no había descifrado todavía, lo llevó a lanzarse por cuenta propia en busca de nuevos horizontes. Primero se fue a Santiago, donde podía ganarse la vida limpiando zapatos, y allí, al entrar en contacto con los trovadores populares, Gencho Pereira, Piro Valerio y Bienvenido Troncoso, estos descubren su talento natural y empiezan a mostrarle el camino de la música, llevándolo a cantar en reuniones familiares y serenatas para ayudarlos reunir a su tanto diario. Luego, los principales compositores de entonces, Zulo Alberto Hernández, Juan Francisco García y Luis Rivera, integrantes de la orquesta patrocinada por la Compañía Tabajalera de Santiago, al descubrir el talento musical del joven limpiabotas, deciden integrarlo al ambiente artístico de aquella ciudad próspera, de aquella próspera población, asignándole pequeños roles en espectáculos más formales presentados en los teatros de la ciudad, y comienza así la carrera artística del joven analfabeto que memorizaba las letras de las canciones que interpretaba, y era capaz de aprenderse fonéticamente hasta obras en italiano, como el Cuarteto de la Ópera de Igoleto de Verde, que llegó a interpretar, junto a destacados solistas profesionales de ese momento. Más adelante, su instinto natural lo conduciría nuevamente a explorar otras posibilidades, en el otro pueblo económico de la isla de ese momento, situado en la región este de San Pedro de Macorís, tierra de ingenios azucareros, donde también existía una gran actividad artística a través de la rica bohemia petromacorizada. Como la simpática personalidad de Brito le permitía integrarse fácilmente a cada nuevo ambiente, al poco tiempo de su llegada a Macorís, ya él aparece participando en una comparsa del carnaval de la ciudad, que ese año, en 1927, había elegido como reina a Amanda Forteza, y cuya fastuosa celebración había traído a altas figuras de la vida política nacional y de la prensa de la capital. Su actuación en Macorís del Mar, al frente de la comparsa Caballo Bayo, en sus aplaudidas interpretaciones frente a la reina Amanda I, despierta los más encendidos comentarios de la prensa capitaleña, y este hecho marcó un importante eslabón en las rutas hacia su futura carrera artística, generando artículos de prensa, ofertas de becas oficiales para estudios en el extranjero, en fin, una euforia general por el nacimiento de un nuevo artista en el país, un acontecimiento no muy frecuente en aquel tiempo, por cierto. A partir de ese evento tan comentado por todos, las puertas de los escenarios comenzaron a abrirse para él. Se presenta en diversos teatros de la capital y en escenarios de la ciudad, y de manera casual conoce a la persona que vendría a ser la figura providencial en esta nueva etapa de su vida, Roselena Bobadilla, la joven pareja que él necesitaba para lanzarse al encuentro de su nuevo destino en el extranjero, con quien contrajo matrimonio a los quince días de conocerse. De repente, Roselena vino a portarle a Eduardo Brito precisamente lo que él necesitaba en ese momento para dar el paso siguiente en la ruta hacia su destino. Además de ser hermosa, inteligente y con un negable talento artístico, ella había tenido el privilegio de recibir educación formal en colegios de Estados Unidos y Francia, lo que le facilitaría la comunicación en un medio todavía desconocido para él. La conjunción de estas dos personalidades que se complementaban sería la clave del éxito de la nueva etapa artística de Eduardo Brito, quien al viajar a Nueva York junto a un grupo de intérpretes dominicanos para grabar repertorio dominicano para la RCA, pudo establecerse sin mayores dificultades en la gran metrópolis y firmar nuevos contratos de grabación para otros sellos discográficos de aquella gran ciudad, acompañado por las mejores orquestas del momento. En poco tiempo, con el viento a su favor, el nombre de Eduardo Brito figuraba ya en los carteles de grandes escenarios de la urbe neoyorquina, junto a grandes figuras del momento como Paula Negri, Abigail Parecís, Antonio, Catalina Cancino y otros, y su imagen artística había logrado dar el salto cualitativo que necesitaba para escalar metas más altas que lo llevarían a España como solista de la compañía de Liceo Grenet, uno de los más grandes compositores cubanos de la época. Sus éxitos en España, en las zarzuelas cubanas de Liceo Grenet, la Virgen Morena, Niña Rita y la Camagoyana, llegaron a ser historia en los más grandes escenarios de toda la península y despertaron el interés de compositores de zarzuela española de la talla de Jacinto Guerrero y Pablo Sorosábal, autores de Los Capilanes y La Mujer Rusa, que agregaron a la carrera de Eduardo Brito un paso más de avance para que su nombre pasara a encabezar la lista de grabaciones más vendidas junto a los altos exponentes de este género chico del teatro musical español. Lamentablemente, en 1936, el estallido de la violenta guerra civil española interrumpió los recientes éxitos de Brito en España, además de que varias matrices de sus grabaciones que aún no llegaron a salir al mercado resultaron destruidas a causa del bombardeo al edificio de la empresa discográfica Odeon de Barcelona, pero ni siquiera esta gran catástrofe logró disminuir el ímpetu artístico de Eduardo Brito. Aunque en el aspecto económico este acontecimiento bélico afectó grandemente la carrera de los Britos, estos logran reinventarse como artistas convirtiéndose ahora en trío Brito con la adición de Kuki, hermana menor de Roselena, para formar un conjunto tropical orientado hacia la música de entretenimiento. En su nueva etapa alcanzan gran éxito de importantes salas de espectáculos de las capitales de Francia, Italia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría y Bélgica y en Praga aparecen en una escena de la película armónica filmada en el cabaret Bocaccio en lo que ha venido a quedar como la única imagen y movimiento de este trío dominicano de artistas. Un año más tarde, en 1937, Eduardo Brito junto a Elena, Roselena y Kuki regresan al país y al encontrar un ambiente que no les resultaba propicio a su carrera, después de realizar breves actuaciones en la capital y algunos escenarios del interior, enfocan su nuevo peregrinado artístico hacia Puerto Rico, New York, Cuba, Venezuela, Curaçao y Colombia, donde Eduardo Brito alcanza los mejores éxitos de su última etapa y se despide de la zarzuela. A su regreso definitivo al país, el evidente agotamiento de su instrumento vocal debido al uso intensivo al que lo había sometido durante largos periodos sin descanso, lo lleva a convertirse en promotor de nuevos artistas aficionados, dedicándose a partir de entonces a compartir sus experiencias en el escenario. Forma su propia compañía de variedades, Eduardo Brito, a la que incorpora nuevas figuras al mundo del espectáculo, estimula a otros artistas a crear sus propias compañías y logra que se genere en el ámbito de la capital una interesante dinámica en el ámbito del teatro musical con la creación de las compañías de Paco Escribano y de Livia Morales, lo que entusiasmó a muchos aficionados a ingresar al mundo del arte popular. Al fallar definitivamente la voz, ya cansada de tanto trabajar, Eduardo Brito cae en una profunda depresión que lo lleva por unos tres meses al manicomio de Niguas, donde finalmente se apaga su vida. El 5 de enero de 1946, antes de cumplir sus 40 años de edad, dejando el país huérfano de su figura única y repetible en nuestro ámbito. El ciclo vital de un predestinado llamado Eduardo Brito había terminado. Al morir, su cadáver fue acompañado al cementerio por un reducido grupo de personas e inmediatamente surgieron numerosas manifestaciones de duelo a través de la prensa. Don Gendritte de Marchena en su artículo Brito, uno de tantos, publicado en su columna musical de la Nación, señala que cuando desaparecen nuestros representativos del arte es cuando aquilatamos sus virtudes. Pocos han sido los que siendo grandes diseñeros en la carrera de los públicos han conocido a fondo cómo piensa de ellos un pueblo. Con el paso del tiempo, la estatura de Eduardo Brito fue creciendo ante los ojos de las nuevas generaciones y se han venido produciendo numerosos homenajes en su honor, pero el de mayor significación para su estatura de artista ha sido primero la designación de la sala principal del Teatro Nacional con su nombre y finalmente la ley promulgada en 2006 por el presidente Leonel Fernández que nombre el Teatro Nacional Eduardo Brito como resultado final de los denodados esfuerzos de un grupo de amigos del artista encabezado por el señor Carmelo Ariste quienes por largos años emprendieron una incansable cruzada hasta alcanzar su objetivo. Sin temor a equivocarme me atrevería a decir que Ariste de Hinchap trajo en sus genes su admiración por Eduardo Brito. Prácticamente lo conoció desde antes de nacer porque su madre Teresa Reynoso contemporánea de Eduardo Brito y cantante de profesión compartía con su hermano Domingo Reynoso las tertulias en las que participaba Eduardo Brito en Villa Duarte en cada regreso del artista a Santo Domingo durante sus últimos años. Ariste es recordado con alegría haber asistido desde niño a muchas de esas tertulias de la mano de su madre. Su mirada de niño introvertido y observador le permitió grabar en su cerebro infantil cada detalle del admirado artista durante los ocho años en que pudo verlo de cerca y tratado. También llegó a conocer la casa de la calle Fnacico Cerón donde Brito pasó los últimos días ubicadas en las cercanías de su tío Domingo Reynoso y todas esas vivencias le fueron alimentando su admiración hacia el gran artista desaparecido y su deseo de colocar algún día a Eduardo Brito en el lugar que le correspondía por derecho propio. La permanente cruzada emprendida por Aristides por mantener viva la memoria de Eduardo Brito a través de sus grabaciones e imágenes nace de esas inolvidables vivencias infantiles. Y esa misma arraigada devoción hacia Brito lo motivó a retomar el repertorio dominicano de su admirado artista cuando decidió orientar su carrera de cantante solista hacia el ámbito del recital. Lo movía el interés de darle nueva vigencia a la música de autores dominicanos que Brito había interpretado magistralmente bajo la supervisión directa de sus compositores Julio Alberto Hernández Juan Francisco García Luis Rivera Enrique de Marchena Leopoldo Gómez Rafael Ignacio Salvador Esturo Albert y otros por lo que Aristides consideraba que ese era el estilo más propio en cada caso razón por la que se presentó orgullosamente con ese mismo repertorio en escenarios nacionales e internacionales por todas estas y otras razones yo lamento hoy más que nunca el hecho de que Aristides no haya podido estar ahora en este lugar representando su más ansiado proyecto que dejó inconcluso al dejarlos tan solo muchas gracias Muchas gracias a usted señora Blanca y así hemos llegado al final de la puesta en circulación de la colección musical Eduardo Brito el eminente barítono dominicano no queremos finalizar esta actividad sin agradecerle gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en esta noche por estar aquí con nosotros e informarles que a la salida vendrán el Archivo General de la Nación les estará donando solo por hoy la colección musical que acabamos de presentar nuevamente muchísimas gracias y hasta pronto y a la salida y a la salida y a la salida